Si estaré esperando el día que me muera y llevarme flores Calarse a la banda y llorar por mi ausencia con tristes canciones Si estaré esperando mirarme en la caja para visitarme Si quieren decirme cuánto me quisieron ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlos y no el vero día de mi entierro En vida es aquí donde quisiera a mis amigos y a todita mi familia Si lloramos que sea de felicidad de estar juntos y no por mi despedida En vida hay que disfrutar al tope que en la tumba ya no se disfruta nada Y un segundo se vale desperdiciar Esta vida la tenemos que gozar porque un día se nos acaba Así es mis compas En esta vida solo vamos de paso Así es que a disfrutar mis compas Si están esperando el día que me muera y llevarme flores Calarse a la banda y llorar por mi ausencia con tristes canciones Si están esperando mirarme en la caja para visitarme Si quieren decirme cuánto me quisieron ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlos y no el vero día de mi entierro En vida es aquí donde quisiera a mis amigos y a todita mi familia Si lloramos que sea de felicidad de estar juntos y no por mi despedida En vida hay que disfrutar al tope que en la tumba ya no se disfruta nada Ni un segundo se vale desperdiciar Esta vida la tenemos que gozar porque un día se nos acaba